Cansado de llamarte Cansado de llamarte Le invitas a un hombre de nuevo si no te escucho Y dile Que aún la quiero, que aún la espero Que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que sol y gallo sin su cariño me muero Guitarra Que interpreta acento ni grabar mi quebranto No te recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Cansado de llamarte Que mi amor no tiene consuelo Que sol y gallo sin su cariño me muero Guitarra Tú que interpreta acento ni grabar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Llora conmigo si no la vieras volver Llora conmigo si no la vieras volver Gracias.